El ratón vaquero El ratón sacó su pistola, se inclinó el sombrero y me dijo a su hola What the hell is this house, for a malecabon mouse Hello you, let me out, and don't catch me like a troll Aunque sí, ya se ve, que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés, no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hable el en chino, yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balazos y cruzó los brazos What the hell is this house, for a malecabon mouse Hello you, let me out, and don't catch me like a troll Aunque sí, ya se ve, que no estás a gusto allí Y aunque me hable inglés, no te dejaré salir